Bueno chicas, pues bienvenidas al vídeo Quintana. Y aquí estoy de nuevo, comenzamos. Bueno chicas, pues comenzamos con el look número 1. En este caso llevamos nuestro jersey Leonor en dos colores. El que lleva a Maricano en el jersey Leonor en beige y el mío es jersey Leonor en poco. Su precio es 23,95 y talla, o sea, es talla única y puede dar de pecho hasta 115 centímetros. Bueno, y las características de este jersey, que la verdad es muy arregladito por todo, por el tejido que tiene y además por el que tiene aquí en forma de V unas lentebuelas. Me voy a acercar, ¿vale? Pues aquí todo esto va de lentebuelas. Entonces el tejido que tiene es punto con licra, es un punto muy compacto, es de muy buena calidad, el cuellecito es un cuello cisne, el puño queda muy elegante porque tiene un puño anchito. Y bueno, la largura que tiene este jersey, pues en María lo podéis apreciar y yo me he metido el piquito, pero me lo voy a sacar porque también lo veis en mi cuerpo. Me queda un poquito más larguito, pero también queda bien por dentro y por fuera. Lo hemos acompañado con nuestro pantalón encelado, el que utilizamos para estas ocasiones, que ya sabéis que está 18,95 desde la S hasta la XXXL. Y bueno, yo aquí ya no me voy a detener más, no me voy a detener más, simplemente que yo llevo la S y María lleva la L, que como os gusta tener la referencia con respecto a la talla, pues aquí nos tenéis. Y bueno, vamos por el segundo, ¿no? Bueno, chicas, pues en el look número 2 mantenemos unos pantalones y hemos cambiado la parte de arriba. En este caso llevamos la chaqueta de punto Dover. Su precio es 18,95 y es talla única y puede dar un contorno de pecho de hasta 120 centímetros. Muy bien, ¿qué aplicamos? Bueno, pues la Rebeca esta que estamos diciendo la tenemos en 6 colores, ella la lleva en negra, yo la llevo en cardera y bueno, son colores muy básicos que podéis complementarlo como queráis. Como por ejemplo, en esta ocasión, ¿no? Pues por ejemplo, la almantita padua en cardera, 8,95. El tejido que tiene, bueno, pues una lanita, es muy agradable y nada, la estampación son unos cuadritos de bichis que queda genial. Con el color que yo llevo va estupendo. Y por ejemplo, María que va completamente negro, evidentemente se podría poner cualquier cosa, pero se la voy a dejar y mientras que yo me sigo enrollando, pues veis el efecto que haría sobre el negro. Pues nada, la chaqueta que ella presentó antes, o la Rebeca, pues esta aparece como color caldera. Y la característica, es un hilo de grosor medio, es lana, es punto con un poquito de licra. Y bueno, es muy vendible, ¿por qué? Porque tiene un largo que no es ni largo, largo, ni corta, digamos que es 3 cuartos, ¿vale? Y además se adapta perfectamente al cuerpo porque tiene como un canalé y hace como forma, ¿vale? Es un poquito como capeada, teniendo en cuenta que por la parte trasera es un poquito más larga. Y bueno, es súper cómoda porque como tiene licra y además tiene bastante tejido, pues es muy cómoda. La verdad que es apta para todos los cuerpos, para más delgadita y para más anchita. La llevamos igualmente con el pantalón encerado en negro y la camiseta que aparece como camiseta blanca, básica, a 9,95 desde la mediana hasta la XXL. Yo llevo la mediana y María lleva la L. La característica de esta camiseta, bueno, pues la tenemos año tras año, es un algodón, es 100% algodón con un poco de licra. Tiene un cuello justo, es un cuello redondo pero justo de altura y además con un vivito que viene muy bien cuidado los detalles. Y bueno, es una básica que a mí me encanta, yo tengo y yo no sé cuánta. Sí, cuánta, yo también. Chicas, pues lo que dijo María al principio, esta Rebeca la tenemos en varios colores y os la vamos a enseñar. Vamos. Bueno, otro color más es el color gris, que la verdad que con el negro va muy bien, pero si lo complementáis con la mantita artesa en rosa 8,95, pues nada, le dais un poquito de luz y de color y la verdad que es que queda bastante elegante. ¿Y María? Y yo pues me la he puesto con la chaqueta doble en camel y la he complementado con este pañuelo que es buenísimo, pañuelo Ane a 7,95 en marrón. Pañuelo Ane en marrón. Lo voy a quitar para que veáis cómo queda la chaqueta, ¿vale? El cuello y eso, ¿eh? Y para que veáis el color. ¿Verdad? Aquí tiene un color muy bonito. Para abajo, nos vamos. Bueno, y os presentamos otros dos colores de la chaqueta doble. Este que yo llevo es el verde botella y en este caso lo he complementado con el pañuelo Ane en verde. Yo os lo voy a enseñar, su precio 7,95 y os lo voy a enseñar para que veáis el estampado que tengo. ¿Y la Rebeca cuánto era, María? La Rebeca 18,95, un precio estupendo. Y la verdad es que tiene una calidad fantástica. Se ve. No le van a salir bolitas y además va a estar muy cómoda con ella. Yo, por ejemplo, llevo la celeste, que bueno, me voy a girar un poco porque no lo hemos girado para que veáis los mona que hay por detrás, ¿vale? Porque tiene como un plisadito y nada, yo lo combino con la mantita medea A8,95, me acerco un poquito para que veáis la combinación que tiene de cuadro. Bueno, nos queda algún color más bonito, ¿eh? Creo que hemos terminado. Bueno, y ahora nos hemos puesto un poquito más elegantes con una farda. ¿Qué María que nos va a contar, María? Pues nada, llevamos la camiseta Ibi 13,95, esta ya única y puede dar de contorno de pecho hasta 110 centímetros. Y la falda Geo 19,95 y puede dar de contorno de cintura de 75 a 100. Bueno, pues comienzo con la camiseta. Es una básica muestra, la parte delantera es como satinadita, por lo tanto es muy arregladita. Y tanto lo que es la manga como la parte trasera es algodón con licra, por lo tanto vais a estar súper cómoda. El cuello pico que tanto favorece y con el que vais a estar muy, como digo, arregladita pero muy cómoda. La falda igualmente tiene un tejido, es como un satinado pero ya tiene un grosor, digamos, de otoño, un satinado gordito. ¿Cómo monta esto? Pues esto es tipo pareo, como estáis viendo tiene aquí una lazadita. Y bueno, en la cintura no tiene absolutamente nada, simplemente en la parte trasera tiene lo que es un elástico. Y como digo, esto monta en forma de pareo, ¿vale? Fijaros, ¿veis? Sí que es verdad que de cadera viene bastante bien y como toda la falda de pareo, como es pareo, pues de aquí te puede dar un poquito más. La estampación que tiene, pues nada, es una estampación tipo geométrica. A ver María, darte la vuelta, que te vean por detrás. Miradla, miradla, miradla. Parece un maniquí de suelo de... Y bueno, que lo que os decía, esto pues queda muy mono con un estileto tal cual yo llevo o con una boquita. Siempre intentamos que cuando ella viene, pues ofrecer las dos ideas, tanto en cuerpos diferentes como en estilos diferentes. Si recordáis, anteriormente nos hemos puesto el encerado yo con bota y ella con una deportiva para que veáis las diferencias. Y bueno, seguimos, ¿no? Vamos, vamos. Bueno, pues en este caso hemos cambiado totalmente el look y llevamos un jersey con un baquero. El jersey que llevamos se llama jersey vértice. Su precio es 19,95 y esta ya única puede dar un contorno de pecho hasta 115 centímetros. El que yo llevo es jersey vértice en azul y el que lleva Mari Carmen jersey vértice en gris. Bueno, pues las características del jersey vértice. La lana que tiene es una lana de muy buena calidad, es una lana compacta, tiene un poco de licra y bueno, el nombre de vértice le viene por la V esta que tiene aquí, que siempre lo que son las líneas inmólicas, la parte en el tren superior, pues favorece mucho porque a la visión pues hace como que tenga un poco más de cintura. Exactamente, entonces te ensancha de los hombros y te estiliza lo que es de la cintura. Bueno, el jersey vértice es la lana, es una lana compacta, el dibujo ya lo he explicado, la intención que tiene este dibujo. El cuellecito pues es un cuello cisne con un canalé de un tamaño medio, más o menos de un dedito de anchura y bueno, viene muy bien porque tiene en la cadena, tiene aquí lo que es la aberturita y esto ya pues se permite tener un poco de juego. Por detrás, tanto el de ella como el mío es completamente liso, en la parte del color predominante y que más decirlo, bueno pues a diferencia ella lleva un vaquero y yo llevo otro. Ella lleva el pantalón pitillo básico a 17,95 desde la S hasta la 4XL y yo por ejemplo llevo el pantalón vaquero zíper, lo especial que tiene este pantalón pues la cremallera que tiene en la parte baja. Su precio es 14,95 y van desde la S hasta la 2XL. Este jersey es muy calentito y además muy arregladito. Este jersey me lo voy a llevar, yo os voy a contar una cosa, ¿sabéis que voy a Roma? Anda. Chicas que voy a Roma. Bueno, voy por dos motivos, ¿vale? Uno, laboral, vamos a ver en Italia algunas cositas que creemos que pueden ser interesantes, ya os contaré. Y otra pues un viaje así un poquito romántico, dos días y dos días, dos pacadas. Entonces pues estoy muy contenta esta semana. Qué bien. ¿Vos lo puedes llevar porque esto es calentito? Sí, además mira me lo he visto con un vaquerito y ahora una chaquetita o un chaleco sin manga, me gusta, me gusta. Y nada, pues lo normal de Roma, vamos a visitar el Vaticano, el Coliseo. Lo tendrá que enseñar, por cierto, y eso sí, vamos a ir por allí. Bueno, ¿ha visto a un Roma? ¿Me recomendáis algún toasta en Roma? No, mi madre. ¿Y tú Irene? Tampoco. Bueno, ¿y usted? ¿Ha visto? Hacerme algunas recomendaciones. A mí me gustan las recomendaciones, ve, come, que me gusta mucho comer. Hombre, porque verás, sí, visitas está bien, pero... La gastronomía es importante, es la cultura de los países. Claro, hay que complementarlo porque tú vas a un viaje y no comes bien. No, 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 no. Y no es pleno, no es un viaje pleno. Bueno, vamos con la plenitud, que tenemos más. Bueno, y esta parece como vértice marrón. Los colores que estáis viendo, pues combinan perfectamente con el pantalón vitillo en marrón, 19,95, desde la 36 hasta la 48. Y os lo recomiendo por comodidad y porque el patrón que tiene es genial. Además, tiene el culete cucharado, por lo tanto, va a estar muy cómodo. Lo combino con el marrón para que veáis cómo quedaría, pero con un vaquero, como un vaquero básico normal, pues también estaría muy bonito. Vamos por otro. Bueno, y en este caso llevo el jersey vértice en rosa. Recuerdo su precio, 19,95. Y yo, pues llevo el vértice en negro. Insisto en la calidad que tiene este jersey, ¿vale? Esto no necesita nada de bajo. Bueno, una camiseta, si eres muy búfilo, te la pones manga larga y si no te la pones ir altita y está estupenda. Formas de llevarla, de llevarlo, perdón, pues por fuera como lo lleva María, por lo tanto el pico se ve completamente. O con el piquito por dentro y recortáis un poquito lo que es la uve. Bueno, recorto en mi caso porque está ya más cortito, pero bueno. Que vamos por otro. Bueno, pues cambiamos totalmente el look a lo que llevábamos antes. Y en este caso llevamos el pantalón Malena. Su precio es 19,95 y esta ya única y da de contorno de cintura desde 70 a 90 centímetros. Bueno, pues este pantalón lo tuvimos anteriormente con una tonalidad, un pelín diferente. Y lo mostréis ahora en un tonito un poquito más fluido. La característica tiene un paño finito, un paño con un poquito de licra. La cintura no tiene ni botón ni cremallera. Un elástico en la parte trasera. Un cinturón de polipiel que lo puedes poner o sustituir por otro que te guste un poco más. Y nada, los bolsillos laterales. Y yo creo que este pantalón es muy cómodo y muy arregladito. Yo, por ejemplo, como lo he puesto con el botín, pues lo he dicho muy apropiado. Y ya os recuerdo que el bolso área en negro 23,95 lo hemos repuesto, que en su día se agotó y por fin lo hemos podido reponer. Como veis, es un tamañito medio, con los flequitos aquí al lado que tanto se lleva y tiene posibilidad de llevar tal cual yo llevo. O si quieres, tiene dentro de la cinta que te lo puedes poner y además es más arregulable. Y bueno, María, ¿qué más llevamos? Pues nada, llevamos una camiseta San Lucas a 13,95. ¿Tiene? ¿13 o 14? 14. 14,95. Y puede dar de contorno de pecho hasta 140. La voy a sacar porque vean ella como lo que da. Lo que da. Esta la hemos tenido también en otro color, en un tornito como rosita y la verdad que es que fue genial. Porque es entre camiseta y un jersey finito, ¿vale? Y vale tanto como con un vaquerito, un rollito así más enfadado o si queréis un poquito más arregladita como en este caso, pues va genial. Las características, como he dicho, el tejido es un poquito gordito, con un jersey finito. El cuellecito un pico, las mangas murciélagos, por lo tanto vais a estar muy cómodas y además te incluye el collar. Que bueno, tiene otro vetecito más. María, vámonos, venga, vamos. Bueno y aquí venimos con la misma base, el mismo pantalón y la misma camiseta pero diferente, complementada. Yo, por ejemplo, pues he cogido el bolso estrella 23,95 en actualidad por el tamaño, por el diseño y... ¿Por qué también? Porque combina un estilo un poquito más clásico, pero a la vez también al combinarlo con ropa más desenfadada, pues es lo que se lleva ahora mismo, lo vintage, ¿vale? Lo podéis llevar tal cual yo llevo, de forma cruzadita o también si queréis os lo ponéis doble, de esta manera y digamos que está como que más elegante todavía. Bolso estrella. María, toma, venga, que te vayan viendo ella y ya después tú lo dejas con la que te parezca. Vale. El pañuelo que yo llevo, pues aparece como pañuelo natura en rosa, 7,95. El tejido que tiene este tejido de pañuelo es muy flexible y me acerco un poco porque el color es rosa, como he dicho, pero la característica principal es que tiene como unas motitas, se ve bien, ¿verdad? Tiene como unas motitas en un rosita un poquito más tomado. Entonces, pues bueno, para complementar este look que llevamos yo creo que está muy bien. María, ¿tú con qué lo complementas? Pues yo lo he complementado con la mantita que no me acuerdo el nombre. Arteza en rosa. Arteza, eso. Con la mantita Arteza en rosa. Su precio, 7,95 y nada, como he dicho ella, esto también le va estupendamente a la camiseta aquel que es la que llevamos debajo, ¿vale? Su precio es 14,95 y da hasta 105 centímetros de contorno de pecho. Me voy a dedicar para que la vean entera, entera. Voy a dejar esto aquí, ¿vale? Ya, venga. Bueno, mientras que ella se va pujando un poquito y yo voy explicando el tejido que tiene. El tejido es como una lanita finita, el cuellecito un pico, como estáis viendo, nos favorece muchísimo. Y la botonadura que tiene tanto por aquí como por aquí es, bueno, esta es decorativa, pero aquí los dos botoncitos que tiene lo podéis abrir. Por lo tanto, si queréis lucir un poquito más de escote, pues con esta camiseta es posible. María, ¿y de pantalón qué llevamos? Pantalón, llevamos el pantalón Flares Tejano. Su precio es 19,95 y talla desde la XS hasta la XL. Siendo la XS 70 centímetros de contorno de cintura y la XL 95. Yo en este caso llevo una L, ¿vale? ¿Y las características de este pantalón? Bueno, pues lo que es el talle es un talle medio-alto y se caracteriza porque a partir de la rodilla podríamos decir que es resto. Y además en la parte baja está flickeado. Y bueno, con este look que en principio es tan básico, pero si lo complementas de forma adecuada, pues lo personalizas bastante. Pues, que María, ¿nos vamos? Vamos, vamos. Venga el cafelito. Vamos con esto. Bueno, chicas, pues presentamos el siguiente look. En este caso llevamos el jersey Kira a 16,95. Esta es ya única y puede dar un contorno de pecho de hasta 110 centímetros. Este jersey es el azul, jersey Kira azul y el que lleva ella, jersey Kira en rosa. Muy bien. Bueno, pues las características, la lanita que tiene es una lana de grosor medio, también tiene un poco de licra. El cuellecito también es cuello cisne. Y bueno, me acerco un poco porque tiene las mangas ramblas. Y en lo que es la unión de la manga con el cuerpo central, tiene como una trenza, ¿lo estáis viendo? Estas trenzas se continúan por todo el lateral. La verdad que es muy delicado y queda de hombro genial. La largura, ¿qué tiene? Pues bueno, como estáis viendo en María, además tiene las aberturas laterales. Y esto, como es un jersey que no es muy largo, pues te posibilita llevarlo por fuera o con el piquito por dentro, como más os guste. Yo también me lo voy a sacar para que veáis cómo me queda a mí de largo. Y por si tenéis mi altura, ¿vale? María, ¿del pantalón qué decimos? El pantalón, pues llevamos el pantalón recto Oli, lo hemos sacado anteriormente. Su precio es 18,95 y va desde la XS hasta la XXL. En la página web podéis ver en la guía de talla y veis la talla que os va más según vuestras medidas. Y no lo hemos dicho a estas mujeres y a estas personas que nos están viendo que nos tienen que compartir el vídeo. Hombre, es que es fundamental. Tienen que compartir el vídeo para que llegue a más parte del mundo todavía de la que estamos ya los días. Pues qué gracia, que lo hagáis por favor. Y del pantalón, ¿qué os tengo que decir? Bueno, que es un modelo que ya lo hemos repetido anteriormente. Es muy actual por la estructura que tiene porque es anchito. Desde la cadera, el talle es medio, la pata también es de una anchura media. Y en el final tiene lo que es el despuntito normal. Color negro, un básico que os va a dar un toquecito muy actual. María, nos vamos a cambiar este de 6 y lo tenemos más color. Vamos por él. Bueno, yo llevo ahora el Kira en gris. El precio era de 16,95. Chicas, de verdad, la calidad que tiene está muy bien. Y además es un jersey muy cómodo porque no requiere que te pongas nada debajo. Y la largura, como os expliqué anteriormente, es una largura media. Y María, pues yo llevo el jersey Kira en tostado. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Bueno, y aquí yo sola para explicaros que el último color de jersey Kira, pues el negro, 16,95. Me acerco un poquito para que intentéis apreciar lo que es el trenzado que arranca en el hombro y acaba en la parte baja. Aquí, para romper un poquito lo que es la continuidad del negro, pues bueno, recurro al cinturón arandela en negro y ya rompéis un poquito. Pues nada, chicas, que María ya está preparada. Venga. Bueno, y para este look, pues vemos súper conveniente recurrir a esta colección. Es de la misma colección, como os digo, esta parece como bolsoenia 19,95. Las características con respecto al material, ¿vale? Pues los dos son en polipiel, combina polipiel estampada con polipiel en tono cuero. Y la estampación que tiene, pues bueno, esto es muy parecido a uno de una firma muy cara. La diferencia que tiene, como estáis viendo, es el formato este más pequeñito y el de María, pues un poquito más grandote. La verdad que los dos combinan perfectamente con vaquero o con ropitas más arregladas, como es en este caso. El mío te da la posibilidad de llevarlo tal cual yo lo llevo o si te lo quieres poner cruzadito, dentro tiene lo que es el asa. María, tú y el tuyo, ¿qué comentas? Pues nada, lo que cambia es el formato, como ha dicho ella, y en este caso este bolso es el bolso Nadia a 19,95. ¿Vale? Nada más que decir que te da un tono y muy apagado y te da un tono diferente. ¿La blusita que llevo? La blusita. Venga, voy a dejar el pulso aquí. La blusita es la blusa Quintana, su precio es 17,95 y da un contorno de pecho de alta ciencia. Y bueno, las características que tiene. El tejido es como un tul muy tupido, un tul gordito y tiene el estampado que tiene como patita de gallo. Y la patita de gallo es de terciopeilo, ¿vale? La manga, pues podríamos decir que es transparente, así no Irene, es transparente, pero tranquila, porque tanto la parte delantera como la trasera está forrada. La manga, además del tejido que os he comentado, tiene esta formita un poquito acampanada. La verdad que es muy arregladita y muy fácil de combinarla con esto o con un vaquero. Si lo combinamos con el encerado, bueno, pues yo deciros que es nuestro encerado. Bueno, Marisa, venga, chupo a ti. Venga, no, si quieres seguir como iba. Venga, vale. El encerado es nuestro encerado, que lo conocemos de hace muchísimo tiempo. Tiene un patrón muy bueno, porque el talle es un talle medio alto. Su precio es 18,95 antes de la S, hasta la XXXL. Ya sabéis que en www.modicatienda.com tenéis todas las referencias con respecto a centímetros y tallares. Va perfectamente con botas altas como yo llevo o con un boquín corto. Aquí ya da la casualidad que tanto ella como yo llevamos el mismo color de calzado como de pantalón, con lo cual esto ópticamente pues alarga lo que es la pierna. Ahí tenéis otro truquillo. No hemos dicho que yo llevo la L de pantalón y yo llevo la S. A ella le gusta que nosotros le digamos las referencias, pero a ella no nos vemos. Porque después nos pregunta, ¿y qué talle es María? ¿Qué sale? Bueno, María, vamos a ver. Bueno, chicas, pues ya hemos cambiado al ponernos en modo invierno con este jersey tan chulo. El jersey Cervera. Su precio es $19,95 y da hasta $140 de contorno de pecho. Ya, ya. Bueno, pues ahora me voy a callar yo porque este jersey tiene un tacto súper agradable y una calidad increíble. El tacto que tiene es junto con licra, por lo tanto es súper cómodo. El cuello es alto, pero no es un cuello alto que es Bobby. Es un cuello como tiene licra, pues fijaros la amplitud que tiene aquí, ¿vale? Da tallitas, como ella ha dicho, de la manga queda muy mona porque es una manga muy recorridita. Y bueno, el trenzado que estáis viendo, que yo creo que es un trenzado, la verdad, no sé si a dos cabos, tres cabos, no lo sé. Pero es una trenza muy mona. Tiene dos tipos de trenza. Tenéis que tener en cuenta que en la parte trasera no lleva trenza, ¿vale? Es un canal de anchito y, bueno, yo creo que nada que decir. No hay que decir nada porque es que es... Viene además en muchos tonos. La primera parte que vamos a presentar son los tonos pasteles y después una parte un poquito más agresiva. La largura del jersey, pues bueno, a mí me gusta porque es un pantalón muy estrechito o incluso con un legging, pues queda muy mona. Bueno, tanto ella como yo llevamos el pantalón titillo básico a 17,95 desde las XS hasta las 4XS, si no me recuerdo mal, ¿no, Irene? Y bueno, es nuestro pantalón que ya lo conocéis. Pues empezamos, ¿no? Con los colores. Vamos, sí. Bueno. El jersey cervera en beige. Este también lo podéis combinar perfectamente y queda muy bonito con el pantalón marrón nuestro en titillo. Y María, ¿cuál lleva? Y yo el jersey cervera en celeste. Pues tenemos más. Bueno, y los últimos colores del jersey cervera, pues son los que presentamos ahora mismo. Los engrupamos en un grupo de tres porque están dentro de la misma rama. Entonces es importante que sepáis qué nombre le hemos dado a cada uno, ¿vale? Este aparece como morado, que no tiene pérdida. El que lleva María aparece como lavanda. Y el mío aparece como malva, ¿vale? Yo creo que de esa manera nos acercamos un poquito, Irene, o no hace falta. No hace falta. Morado, lavanda y malva. Bueno, la calidad ya la conocéis y yo me voy a poner este para que lo veáis. Mientras tanto María os explica algo del segundo. Pues nada, el jersey cervera, vamos a volverlo a decir otra vez. La comodidad que tiene, el tacto que tiene la lanita tan finita y la verdad que abriga muchísimo. Pues con este cuellecito que tiene aquí. Nosotros ya estamos en modo invierno y no sabemos ya cómo enseñaros los jerseys que tenemos tan chulos. Así que nada, jersey cervera, 19,95 y ahí voy a llamar y carlos con el morado que está deseando que llegues. Bueno, el morado que también es muy bonito. Este, por ejemplo, es más vibrante, que es lo que quise decir antes cuando los grupos, ¿no? Tiene como más potencia, bueno, ya depende de los gustos. Y lo que viene a decir María, la calidad que tiene este jersey es fantástica. Está súper bien calidad-precio. Y además un jersey que lo podéis poner más sport o más arregladita. Chicas, yo creo que con esto este vídeo está terminado, el vídeo Quintana, que espero que os haya gustado, que hemos intentado sacar un poquito de todo. Sí que es verdad que ahora vienen los meses fuertes de jersey y por lo tanto vamos a tener muchos modelos. De hecho, tenemos el almacén cargadito de jersey, aquel más bonito. Y yo creo que con esto pues lo podemos dar por terminado, ¿no María? Pues sí, la verdad que nos vamos a despedir por todo esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos sacado una cosa muy chula. Que a mí me ha gustado mucho. Hemos salido por la puerta grande y nos vamos a salir por la puerta grande. Nos vamos a despedir y a lo grande hoy. Bueno, ¿qué le tenemos que recordar a María? Pues nada, que nos den me gusta, que me compartan para que llegue a muchísima más gente. Gracias a Dios, mucha gente que nos sigue, que nos comentan en los vídeos y que a nosotros por eso nos anima y que nos gusta, que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Eso siempre me gusta. Decirle cosas a María hoy bonitas porque hoy ha estado ella para otra. Mira, María es que trabaja en un comedor. A mí me estoy contando cosas intimidas. No. Y hoy venía ella, ella venía hoy con los niños que no le habrá gustado mucho el menú. No, no he hecho gracia, pero no, no. Uno ya se va acostumbrando, sí. Pues nada, chicas, que con esto terminamos, que muchas gracias por estar ahí. Y bueno, que me recomendéis sitios de Roma. A ver si vengo tan encantada como la mayoría de la gente. ¿No vamos? Bueno, mil gracias.